Como en Jesús, yo creo firmemente, que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzar, de recibir la santa comunión, Jesús que ves, mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, de que Señor, mi grado te ofendí, infiel te fui, confieso mi maldad, con trito ya, perdón Señor te pido, eres mi Dios, apelo a tu bondad, eres mi Dios, apelo a tu bondad. Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, Mi alma te alaba, 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 Porque sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor, Mi alma te alaba, 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 porque sé que estás aquí, Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, Amén. Amén.